¡Suscríbete al canal! 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 Morado en la parte de entrenadores, que creo que ya no hay nada que podamos hacer, más allá de seguir aumentando nuestras estrellas de nuestros queridos héroes. Poco a poco, chicos, sí que es cierto que los héroes es algo bastante importante, pero yo personalmente iría poquito a poco, ¿de acuerdo? Si queréis ir haciendo los packs de 5, poquito a poco, hacer slow roll, es lo que os recomiendo porque si no se vuelve muy complicado un juego de estas características. Voy a poder subir también a Saki, que la voy a poder subir un poquito más. Todavía estoy lejos de las 5 estrellas para poder desbloquear las habilidades extraordinarias. Aquí ya vamos llegando un poquito más allá, ¿vale? Ya vamos llegando un poquito más allá, perfecto. ¿Qué más tenemos? Aumentar estrella. Ah, todavía puedo aumentar más. Eh, perfecto. Vamos a darle un poquito más de caña. Pero ya tengo que utilizar los fragmentos de extra que tengo, eso me lo voy a guardar. Aquí nivel, hemos montado estrella también. Ya tengo que utilizar los fragmentos, los fragmentos generales me los voy a guardar. Y finalmente, batalla. Yo aquí batalla, así que suelo priorizar los ataques IPS o PVs, ¿de acuerdo? Por siempre, siempre, siempre. Así que considero que Nostakido Panda es un gran héroe que podemos utilizar aquí. Así que voy a aumentar sus estrellas, ¿vale? Perfecto. Este es un héroe que lo podemos conseguir en los packs iniciales. Y yo repito, aquí, una vez más, vosotros podéis darme vuestra experiencia. Pero yo, todo lo que es ataque, aumenta el daño, aumenta el ataque, aumenta el daño, aumenta el ataque, considero que son los héroes que priorizaría siempre. Zeus me ha dicho que además es un héroe bastante bueno, de bastante, bastante bueno. Por lo que he dicho, por el aumento de daño, ¿de acuerdo? Este aumento de daño siempre suele ser algo bastante significativo. Luego tengo aquí, más ataque, ¿de acuerdo? Con nuestra querida Tifa, ¿vale? Más ataque, pues perfecto. Ataque, darle ataque, 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 ataque. Todo esto siempre es muy, muy, muy bueno. Vamos a ir subiendo, no sé si vamos a llegar ya a la última. Grado 4. Este es perfecto, ya tenemos dos estrellas. Lejos, muy lejos de esas cinco, maxeada. Pero, bueno, casi maxeada, pero vamos ahí. Vamos a aumentar un poquito más. Perfecto, todavía tenemos... Bien, bien, bien. Me gusta esto, me gusta. ¿Y qué más tenemos en el último espacio? De momento tengo a Zeus, si no me equivoco. No, Stormbow, este no es Zeus. Pero es que no tengo todavía otra opción, más allá que los nuevos héroes que tengo por aquí. Como, por ejemplo, Alejandría, que la podemos fusionar, ¿vale? Vamos a darle caña. Perfecto, acordaros que todavía nos quedan tres espacios, ¿vale? Todavía nos quedan tres espacios. Tenemos a Eon. Este héroe me encanta, a nivel de Luke and Phil. Me gusta muchísimo. Y Kingsley. Vale, genial. Muy bien. Entonces, de estos de aquí, como he dicho, tenemos ataque y PV del ejército defensor. Así que prácticamente tendríamos que ir a por nuestro querido amigo. De acuerdo, este de aquí. Ataque, defensa y PV de tropas cuerpo a cuerpo. Así que también, muy bien. Y daño recibido de todos los tipos de tropas. Así que ataque de todas las tropas. Ataque, PV. Aumenta el daño. Aquí tenemos ataque y PV. Y añadiríamos, ¿no? Cuando tengamos más nivel 30 que tenemos los dos espacios restante. Podríamos añadir directamente a Eon, que es ataque, defensa y PV. Y finalmente a nuestra querida, ¿cómo se llama? A Alejandría. Supongo que habrán otras opciones. No lo sé. Yo creo que por lo que he ido viendo en el uso de los demás comandantes más fuertes en mis reinos. Creo que es más o menos la configuración que están usando. Modificación arriba, modificación abajo. A lo mejor según dependiendo del momento. O si se han centrado más en cuerpo a cuerpo. Se han centrado más en rango medio. Se han centrado más en larga distancia. Pero yo creo que, ya os digo. Dejadme en los comentarios qué es lo que opináis. ¿Cuál es la que utilizáis vosotros? Aquí directamente a Kisly le podemos subir bastante. La verdad es que está bastante guay. ¿Podemos subir un poquito más? Perfecto. Genial. Genial. Todavía nos queda bastante. Obviamente nos queda bastante. Como veis, maxiar los héroes no es algo de la noche a la mañana. Pero poquito a poco. Aquí incluso lo podemos subir también a nivel 10. Y más adelante, ya os digo. Me voy a guardar esta experiencia para alguno de los eventos que suelen salir en el juego. Podría subirlo todo a nivel 15 y dejarlo un poquito nivelado. Aquí incluso tenemos hoy nuevos héroes como Katie. ¿La estamos usando? Creo que no. La estamos usando aquí. Mira, sí que no sería genial. ¿Vale? Que es el... Perdón, Katie y María. Que es por lo que podemos incluso comprar alguno de sus packs. Muy guay, muy guay. A ver qué tenemos hoy. Nuevos héroes. Como veis, algunos son un poco más complicados porque llevan 5 y otros... Hoy no sé si hay alguno de 6. Creo que está... Katie por aquí solamente tiene 5. No veo ninguno. Algunos suelen llevar 6 que suelen ser los de recolección o los de construcción o los que suelen ser a lo mejor los héroes más antiguos o los más básicos. Pero poquito a poco, chicos. Es algo que os digo, recomiendo muchísima paciencia en caso de que queráis ir a por ellos. Así que nada, chicos. Yo espero que lo hayáis disfrutado. Sobre todo este vídeo es un poco feedback. Yo creo que esta es de las mejores configuraciones que podéis tener a modo general. Seguramente habrán otras configuraciones. Pero la verdad es que los bonus que te llevas... Yo los veo bastante, bastante, bastante guay. Poco a poco subiendo y sobre todo, pues ya os digo, subiendo el nivel de comandante que todavía estoy en nivel 25 casi, casi. Llevando ahí al nivel 26 y ya podré desbloquear un espacio más. Así que con esto, chicos, acordaros. Si vais a llegar hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios cositas qué es lo que opináis de este juego. Si os gusta, si realmente lo queréis disfrutar, si todo llega a buenos likes y a buenas visualizaciones, tendremos de nuevo otro concurso como el que hicimos hace muy poquito. Donde jugando a Age of Origins podéis entrar en el sorteo de hasta 200 euros en vivo. De acuerdo que lo hacemos todo en vivo y os podéis ganar una pedazo de tarjeta de 100 o 50 euros o dólares, dependiendo del país donde estéis, para vuestros juegos, para vuestras cosas y para vuestros packs. Que creo que vale muchísimo la pena. Así que nos vemos en la próxima. Un beso enorme. Buen fin de semana. Chao. 3, 2, 1, chao.